Cuatro jugadores que podrían sustituir a Miguel Cabrera en el Clásico Mundial de Béisbol en el año 2023. Señores, gracias, gracias por estar ahí con nosotros. Recima de parte de nuestro, un fuerte abrazo. En nombre de todo nuestro equipo, Edward Ventura les saluda, les desea muchas bendiciones. Gracias, mil gracias por el apoyo incondicional de siempre. Señores, Miguel Cabrera tiene que tomar decisiones importantes sobre su futuro en las grandes ligas. Entonces, el astro de los tígeres de Detroit tienen problemas físicos que les están haciendo pensar en el retiro adelantado, señores. Podría ser tan pronto, dice él, como esta misma temporada del año 2022. De hecho, si termina poniendo fin a su carrera de las grandes ligas, también impactará en la selección venezolana para el Clásico Mundial de Béisbol en el año 2023. Pues, sin Cabrera, estos podrían ser los jugadores que opten al rol de bateador designado en la selección venezolana. Así es, señores, el primer avance de los Madeline de Miami es uno de los candidatos a quedarse en el rol de bateador designado del equipo. Estamos hablando de Aguilar, de 32 años de edad y 9 experiencias en las grandes ligas. Pues, que está teniendo una temporada discreta y no tan productiva como la del 2021. Pero aún así, aún así, parece fijo, fijo en la convocatoria para el Clásico Mundial del Béisbol en el año 2023. Así es, 16 dobles, 13 cuadrangulares y 44 carreras remolcadas. Son los números de este jugador de Venezuela que milita con los Madeline de Miami. Otro podría ser Wilson Contreras, mejor dicho, Williams Contreras. Contreras, pues, sabe que su opción de ser parte del equipo de Venezuela en el Clásico Mundial es como bateador designado. Pues, joven de los bravos de Atlanta, que acaba de asistir a su primer juego de estrellas, tiene como principal competidor para la titularidad en la receptoría en la selección venezolana, nada menos que a su hermano Wilson Contreras. Así es, esta podría ser otra opción que sustituya a Miguel Cabrera. El tercero de ellos es Luis Arraes, pues, creo que este sería el mejor, a mi juicio. No hay manera de dejar a Luis Arraes fuera de la alineación del equipo de Venezuela como abridor en el equipo, pues, para el Clásico del 2023. Con un averaje de 326, el jugador de 25 años de edad de los mellizos de Minnesota lidera a los bateadores de la liga americana. Pues, puede defender también la segunda y la tercera base. También, señores, otro, otro que podría estar ahí. Estábamos hablando de Gleyber Torres. Este ha sido un año de recuperación para Torres con los Yankees de New York después de un par de temporadas para el olvido. Está bateando para línea ofensiva de 254, 16 cuadrangulares, 20 dobles, 46 remolcadas. Pues, quedó en evidencia que defender el campo corto no es su mayor fortaleza. Y la segunda base del equipo de Venezuela tiene su dueño, ya que es José Altuve, por lo que el caraqueño Gleyber Torres no le queda más que asumir el rol de designado si es llamado a la selección de Venezuela. Así es que Contrera, Gleyber Torres, Aguilar y, pues, este otro jugador serían los jugadores que podrían suplir a Miguel Cabrera en el Clásico Mundial de Béisbol como batador designado. Señores, a ustedes las gracias. Dejen sus comentarios en ese sentido. ¿Qué les parece esta situación? Si es que Cabrera, que ojalá pueda ir, pero en el caso hipotético de que no lo pueda hacer. ¿Qué les parece a ustedes estos son los jugadores que ustedes creen que podrían sustituirlo? Déjenos sus comentarios en ese sentido. Gracias por estar con nosotros. Recima de parte de nosotros. Un fuerte abrazo. Que Dios les bendiga.